Como te extraño, nena, no sabes lo embobado que estoy Me siento fuerte y débil a la vez, quizás eso sea el amor Muero de miedo al pensar que soy yo, el Da Vinci del Joe Si quiero dos segundos, termino, pero no quiero vos Te veo brillar en este contrario, se me parten dos el trago Ese que tanto amas Y en tu sonrisa hay más, pero que se merece No sé si pueda llegar al final con esta sensación Más bien puede que el final llegue a mí, el horizonte se acercó Toda la chapa del condado no me alcanzan si estoy contra mí La pánico está liberable, nunca nadie me sonrió así Y ya si yo ya lo he perdido, miro como es que te miran Mientras vos me dirás Como un deprente defensivo, con una gente, con otra gente Heroísta no te digo, teniéndote hermosa enfrente De hablar tomándome con desafíos De desafíos en el carácter de Madrid Y hoy, lejos de emocional, con una mamá ¡Vamos a mi chico! Paso el amplio de la tormenta y no me voló el peluquín Eso siento contante alguna historia Que ahora surgirá algo del fin Se las aprecian, no pionfantes Dijo un burla y me duele mi dolor Se hizo un burla y me duele hermoso Y ya si yo me pongo al lado Al menos me brilla el posado Es más que no brilla el posado Mi ser no es hasta libre, lleno de dolor Me pego en tus ojos, te espejo Por eso te quiero al lado Mi exterior es mi desrejo Me ando atopándome con desafíos Me desafío en el carácter de Madrid Mi interior es mi reto Lejos de emocional, como un alabanza Tú como parte de mí, el grito me duele Pero no sin transformarse en el camino ¿En qué color serías tan solo espíritu? Si un día lo ve, lo nuestro se destruye ¿En qué color serías tan solo espíritu? ¿En qué color serías tan solo espíritu?